¡Milu! ¡Vamos, Brandon! ¡Pareja de guapos! ¿Listos? ¡Listísimos! Con toda la actitud, Gali, con ganas de vencer. ¡Eso, mijo! ¡Vamos a ver los ensayos! Está exigiendo muchísimo y pues no podemos bajar, sino que subir el nivel. Veo a Minu muy preocupada, la veo algo desintonizada en esto, yo también estoy igual, a veces me pierdo en los pasos de los nervios. Uno, dos, tres. Estoy frustrando. ¿Tienes la boca? Sí, estoy poniendo completamente nervioso. Estoy fallando en los pasos, no sé qué vamos pasando. En este ritmo que estamos poniendo, me tengo que dejar llevar porque voy casi en su cuerpo y en su fuerza. Entonces yo me entrego y me va ayudando, colocando, guiando. Pues sí me pone nervioso, o sea, sí, es un nervio que digo, ¡guau! Es un mujerón. Se me ha antojado un beso y más porque la tengo muy cerca, o sea, así de que me la pongo así cerca y nos vemos a los ojos y es como de, ¿qué onda? Pues bueno, ayer me sentí un poco frustrado, un poco con miedo, triste, pero hoy cambió mi chip en estos ensayos y estoy con la frente en alto. Estamos con la frente en alto. Me duele mucho mi costilla desde el primer ensayo de este número. Queremos llegar a la final, vamos a llegar a la final. ¡Perdón, perdón! Público, jurado, ¿estoy yo mal? Ya estoy demasiado ciega por mi edad. ¿Vi mal o fue un besito? ¿Este dónde? A ver, vamos a ver, vamos a ver. No sé, véanlo. Véanlo. A ver, perdón. En los ensayos va parte de vamos a comer de la mano. No. ¡Ah, caray! Y luego, a ver, Luz. Cuando bailas te tienes que acostumbrar a estar cerca, ¿no? Cuando bailas, pero luego de la manilla ahí para comer. ¿Vas a comer qué? Pues ahí los agarraron. En los pasillos de Televisa van de la manita. No, con los nervios que tenemos me va a sostenir. ¡Aguada, aguada, 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 aguada! Me ha dolido todo. Entonces, si no me está doliendo la costilla, me duele la... A usted se ve que no le duele nada, ¿verdad, muchachos? Brandon, ¿le duele algo? No le duele nada. Para mí eso dice que fue un beso, pero para mí no fue un beso. Yo voy a darles ahorita un buen beso. Pues pasen entonces a la pista. A la pista, por favor. A su señal. Estrellas, a bailar. Voy a vivir, voy a bailar. Vivir, 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 la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar. Vivir, vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar. Vivir, 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 la, 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 la. Mi gente. Voy a reír, voy a bailar. Pa' qué llorar, pa' qué sufrir, empieza a soñar, a reír. Voy a reír, voy a bailar. Voy a bailar. Siente y baila y goza, que la vida es una sola. Voy a reír, voy a bailar. Vive, sigue, siempre parante, no mires pa' atrás. Voy a reír, voy a gozar. Vivir, vivir, la, 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 la. ¡Ay! ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, caray! Esto es todo fuerte, ¿no? Todo fuerte. Los compañeros piden otro. ¡Ay, ay, 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 ya! Es que están de golosos porque es día del niño. ¡Claro! Y de la niña. Entonces, pues, pues, ¡ah, caray! Andrea Legarreta, ¿qué opinas del baile y de...? Pues los ve, no sé, ¿qué opinas? A ver, los dos están hermosos. Son un regalo a los ojos, a la vista. Y luego, pues sí, la verdad noté mucha más energía esta vez. Están más dispuestos, más prendidos. Lourdes, me encantó ver tu cambio porque en el otro, claro, era otro tipo de baile, pero estabas un poquito abajo. Y yo decía, no, no, no. O sea, aquí no hay justificación de nada porque eres una mujer bella, entera, sexy. Y aquí lo vimos. A mí me encantaron. ¿Latin? A mí lo que realmente me gustó fue el final. El final estuvo padre. Sí, sí. Pero vamos a desmenuzar esto. El baile lo vi con pasos muy marcaditos. Vi que prepararon varias cargadas más. Sin embargo, no fueron cargadas. Fueron intentos de cargadas. Lourdes Munguía, Brandon tiene una gran trayectoria. Ella ya está hecha. Tú tienes una vida por delante increíble. Estás muy joven. Estás, digo, soy hombre, pero estás guapetón. Tienes buen cuerpo. Tienes una vida por delante. Ese cuadro mágico que está enfrente, que se llama televisión, aprovechalo. Es una oportunidad muy grande. No sé si vas a ganar o no, pero el trabajo que hicieron hoy no me gustó mucho, realmente. Las oportunidades en la vida pasan y pasan muy pocas. Cada que pasen, aprovechalas, hermano, por favor. Lolita. Hubo un cambio, pero no un gran cambio. Señora, sus pasos, alárguelos, alárguelos. Completamente. Y agrándelos. Sobre todo la salsa. Se baila delicioso, sensual. Lo que estaban haciendo, perfecto. Pero mucho más, mucho más grande. Eso es lo que necesitamos. ¿Ok? Albertano, pues yo no estoy de acuerdo con algunos de mis compañeros. Si bien es verdad que no hubieron grandes cargadas, si bien es verdad que no hubieron grandes extensiones y hacía falta como estirarse, como dice la señorita Cortés, yo pienso que echaron chispas en el escenario, que se veían muy guapos, como dice Andrea. Te ves espectacular, traes un cuerpazo que, hijo, mano, ¿quién fuera a Calimán? Porque pareces de las, de las niñitas que sacan en Calimán. ¿Te refieres a Brandon o a Lourdes? No, 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 no. Ah, pensé que estaba diciendo, dije, oye, espérame. Es que si han visto las cuerpos ficción que tiene Calimán, yo así veo, qué bárbara, traes un cuerpón. Entonces, sí, es verdad, faltaron cosas, ese tipo de cosas, pero se veían muy alegres y estaban presentando su número con mucho entusiasmo, se veían, este, contentos, había chispa, estaban conectados. A mí sí me gustó, muy bonito. Eso, Albertano, vámonos con la calificación, Andrea Legarreta. Ay, sí, sí sacaron chispas. Yo les voy a dar un nueve. ¿Nueve? Para mí es un nueve. Lati. Seis. Seis. Lolita. Un tres. Tres de parte de Lolita, pero suma, todo suma. Vámonos a backstage, por favor. Ahí está su calificación.